Tiene que ser un ladrón fantasma de corazones. ¿Por qué molestarse en despertar corazones? No sirven para nada ni tienen valor monetario. Yo en su lugar buscaría algo con un valor más conciso y claro. Oro por ejemplo. Por cierto, hay otro tipo de metal que es muy valioso a su manera. Se llama metales menores y se usan en muchos dispositivos electrónicos. De hecho casi todos llevamos metales membros en los bolsillos, en el monedero. Takamaki, ¿me estás escuchando? Dime algo que yo enseguida contenga metales membros. Si digo... La señorita está terrorizada, apórtate bien y ayúdala. Madre mía, no tengo ni idea. Perdona, pero me pregunto a echar un cable. ¿Por qué usa metales menores y que todo el mundo lleva encima? Ahora mismo tengo un pintalabios, el móvil y el ripen. ¿Tú qué crees? Uno de estos tiene metales menores en él, ¿verdad? Hostia. Es como metales metal en el móvil, pero... Mi móvil, así mencionó algo de electrónica, ¿no? De la respuesta es mi móvil. De hecho, muchos metales menores proceden de China. Hay países que producen más que otros. El 90% de los metales menores en Japón son importados. Pero mucha de la basura reciclable que tiramos también contiene metales menores. Podría decirse que hay un más dinero en los desguaces que en los corazones de la gente. Fascinante. Siempre viene estudiar. Bueno, tampoco ha sido muy complicado, pero... No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Es decir, no tenemos nada. Juáñate. Qué puede ser. Todos los casos, ¿no? Están viendo en la misma línea. Realmente... No tenemos que conectarnos con el dinero de la gente. ¿Tienes que intent Segunda? No tenemos ahí. ¿Tienes que intentamos la tomaría? ¿No eso? ¿Tienes que mirar? ¿Tienes que mirar eso tanto? Están viendo... Por tanto, ¿tienes que mirar eso está? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que habéis hablado de ustedes? ¿Puedes entender el lugar de la habitación de Kaneshira? ¡Ey! ¡Puedes contestar en verdad! ¡Puedes contestar! 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 ¿Qué te parece que vas a hacer? ¡Ah! ¡Puedes contestar! ¿Puedes contestar en Kaneshira? ¡No, eso es lo que se... ¡Puedes contestar! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Puedes contestar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así. ¡Cantado! ¡Fox! ¡Hm, fm! ¡Hm, fm! ¡Hm, fm! ¡Hm, fm! ¡Hm, fm! ¡Hm, fm! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? No, no. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Está bien? ¿Estás en este mundo? ¿Estás bien? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Nomín! ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. Si, si es un buen amigo, me gusta que sea un monstruo de dinero ¿Pero qué? Pero eso es... ¿Qué es eso? No hay un gran negocio de dinero... No hay nada más que me preocupes... Hay un gran negocio de dinero... ¿Es un gran negocio de dinero? De acuerdo... Hay un gran negocio de la parte superior ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es lo que nos da cuenta con el ataque? Si, hay una idea. Si, no hay una idea que no hay la seguridad. Si, no hay una idea que nos da. Es como un accidente. Lo que nos da cuenta con el ataque. Entonces, vamos a ir. Voy a pegar la mano. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si, pero... ¿Qué tal? Si te ha gustado, dale a seguir. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el voz de la señora? ¿Qué es el abogado? ¿Qué es el principal de la銀行 una? La dirección está ahí a la derecha. Está muy bien. vale vale está bueno la canción está bueno ¿estas? 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 No, 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 no. Para pagar su deuda. 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 Vamos a ello. Eran tres, ¿no? Vale, más cierto, se hace daño. Aguantar el golpe violento. ¿Qué crítico hay, Yusuke? Yusuke. 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 Si te gusta comprarlos, ¿sabes? ¡Wow,可愛! Si te puede comprar esa persona, ¡pueden estar bien! ¡Muñe chau, no es eso! ¡Nada! ¡Muñe chau! ¡No te puedo encontrar el cliente! ¡Muñe a mi aún la vida! ¡Muñe a mi aún! ¡Muñe a ti por 300 millones de euros! ¡Muñe a mi aún les ahorita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Es que estoy sudando mucho! ¡Vamos! Sí. ¿Qué significa? Me parece que no me parezca como una mujer. Me parece que no me parezca. Me agradezco a mi mujer, pero... Me escuché una voz de una persona que me ha dicho que me ha entendido. No es tan tan real. Solo me parezca la palabra. listo Sí, pero si el conocimiento de la Cánechira de este tipo, el Palais tendrá un beneficio. Debería evitar que el contacto sea suficiente. Tienes tres meses... Y eso es la seguridad. Pero si lo haces, es perfecto, ¿verdad? Lo haré. Lo haré. Lo haré. De todas maneras, vamos a empezar a hacer la guerra de mañana. cae si da como las motos colega para mi pesa por así es la tuya es para el barco y de sencillo tronco, los motores le dan mil vueltas a los cacharros esos, le dice una canción, no se sucede que la canción diga eso. Sinceramente Nijima me sorprende el vero hecho de que sepa sin el bot. ¿Quieres carne? Si, normal, mola, esto como es loco por tener una. Por cierto, quería hablaros de otro tema, que ocurre, lo siento, sé que no les debería decir esto de verdad, pero quiero disculparme, he sido vencido sin un lío por mi culpa. A ver, para interpretar vuestras intenciones, ojalá me hubiera dado cuenta de lo que había pasado a Suzui, venga, no hablemos de eso ahora, así que a todos nos rondan asuntos todavía, pero ahora no es el momento de hablar de esas mierdas, ¿no deberíamos estar haciendo algo con Kanishiro? Tienes razón, es verdad, no lo entiendo, por fin haré todo lo posible por no ralentizaros. Tengo una forma parte importante del grupo, parece que Makoto será una consejera de confianza, pero ahora nos enfrentamos a un auténtico delincuente, no bajen la guardia, ¿de acuerdo? todo. Vale, vamos a... Por eso Giro lo tengo ahí un poco abandonado. Me deja hacer nada, ¿eh? No, 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 no Debe ser arte colombiano de Nariño Los tributos del clima de lluvios y el terreno montañoso crean un buen base para el café de la calidad El café de Nariño es cremoso y sabe de frutas y nueces El café es de sabor suave Deberías practicar más que extraer todo el potencial del tueste Aunque ya veo que estás preparando un café Y tal y como te enseñé, agradezco tu esfuerzo En la cafetería que cuesta Aún no recibe al cliente de la borsa y se parió pintos Aunque a mí me parezca problemático Tercero el mismo café que a todos los demás Este es mi trabajo, mi profesión me llena de orgullo Tú también eres como un cliente Uno que requiere mucho esfuerzo Tienes potencial, así que sigue practicando 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 Tuve suerte. Este vehículo de Morgana se está fortaleciendo. Tarde, ¿no? ¡Presulta! ¡Sup! ¡Sup! ¿Sup? ¿Qué es eso? ¿No hay razón? ¿Tiene que ser una recuerda? Tiene que ser una recuerda. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos con. Es que nos ha mandado mensaje Wishima. Pasimos de venta en el restaurante. Es que a lo mejor nos tiene que tirar luego la misión. ¿, no? ¿Cómo las actividades de eso hay en realidad? Ya lo sé, La reflections está más activa que nunca. Gracias a vosotros. Aquí esta colaborable, sobre técnicas de seguridad. Y esto es una reprea de un revólver. Me ha costado un pastón ¿Por qué es tan cara? Es que es imposible que la sirven de otros árboles Y la tiré encima de la mesa Déjalo de fabricar las porque la gente No puede confundir las con las árboles de verdad Se le ocurrió a un tipo de acércitos Que visitan la Fensai Me parece que no está nada de más Algo de seguridad Ya que soy el único administrador de la web Como cada vez que soy más populares Hay más tráfico en el foro Como es de las cosas que me dan bastante miedo Así que pensé que debía proteger Si puede que solo sea un apoyo para vosotros Pero necesito tener un poco Por parte de defenderme Y yo soy el de los pies que si algo se hace Se debe hacer bien Pero como decía últimamente Hay muchísimas publicaciones nuevas en el foro Tengo la que destaque especialmente Ya hemos hecho muchas cosas Pero no como la piden en esta Pero si queremos hacernos vamos a hablar Por lo de los fantasmas debemos ir a por los objetivos más llamativos Dejádmelo y conseguiré el más enfermedad que haga falta Aunque tenga que jugarme el cuello Rango 4 5 Desperación de mi Shima Aumente la experiencia Que tienen los miembros de refuerzo Por cierto Te parezco distinto El que me dice que ya he cambiado Si que estoy a rebosar de confianza Yo que se Por fin podré sacar todo lo que Vaya vaya Si es mi Shima Ojo Quiero amenazarnos esto Aquí ya Ojo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Bindundi? Fíjate Lleva todo el rato sentados ahí Y ya habíamos tratado su presencia Exactamente Igual que cuando empezamos A la secundaria En mi Shima Así es Siempre será un predicado No habrás cambiado de número de móvil ¿Verdad? ¿Qué? No ¿Qué va? ¿Y por qué no te pasaste por el carito? Miraban todos los exalumnos Así nadie se guardaba de ti Podríamos invitarte Mira chicos Respiramos No es lo que parece ¿Vale? En todas clases hay alguien Que acaba siendo el blanco De todas las burlas ¿Verdad? Ese era yo Precambio ¿No os puedo ayudar? No pudiese ser el compañero Aburrido nunca más Perdón Bueno se está haciendo tarde Será mejor que nos vayamos a casa Ya está El segundo Será de primero ¿No? ¿Es el segundo? Para que lo sepas Voy a esforzarme más todavía No solo con la fase Y también con los ladrones Fantasmas sean conocidos Voy a hacer todo lo que esté En mi mano Así que podéis relajaros Espero mucho en ti Sí Yo también tengo confianza Tú sigue adelante Y centras en despertar El corazón de los malos Vale Me voy Pero hablamos pronto ¿Vale? No tengo suficiente dinero Para hacer lo que quiero ¿No han filtrado un montón De fotos últimamente? ¿Quieres que te consiga un trabajo? No me cuesta nada ¿Cuánto bicho raro? ¿Será por culpa De esos episodios de descontrol? Me está contando Me está costando Llegar El cupo Debo encontrar Un pardillo Pérgoles 22 ¿Y te has enterado Hay una mamá? Vamos Famosa divina De Shinjuku Sí Algo ha leído Sobre el tema De Shinjuku De la princesa divina O algo así Dicen que es muy buena Y muchos comentan Que sus predicciones Se hicieron una realidad También afirman Que puede adivinar El destino Quizá pueda decirme Quien será mi alma gemela Quiero regalar una visita Con que la adivina En Shinjuku No la vimos cuando quedamos Con aquella periodista Parece muy popular Ella misma dijo Que iba allí Por la noche ¿Y si vamos a verla? ¿Nos dará pistas de cosas? Buenos días ¿Nos dará pistas de cosas? Hola profe Makoto ¿Estás bien? ¿Te habrá enlazado Kanishiro o algo? Me he estado exigiendo dinero Pero he decidido ignorar esos mensajes ¿Y sin problemas? ¿Les ha presentado en tu casa Nadie con malas pintas? No Kanishiro aún tira las fotos en su poder ¿Recordáis? Quizá esa ventaja es el motivo Por el que no le urge actuar ¿Entonces crees que estamos a salvo del momento? Solo podemos tener esperanza Sí Sé como te sientes Como dice Yusuke Esas fotos son más noticias para nosotros Tenemos que despertar el corazón De Kanishiro pronto De acuerdo Haré todo lo posible para ayudar Así quedamos en vernos al escondite Bueno vamos para allá Eureka Cosimo Dios Esas fotos Esas fotos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué le digo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!